En España hay 6 millones de mujeres rurales, cuya labor es sin lugar a dudas imprescindible. Algunas dirigen explotaciones ganaderas, otras muchas cuidan del campo, las hay al pie de pequeños negocios y las que lideran proyectos innovadores. Mujeres en un mundo tradicionalmente de hombres, que mantienen vivo un sector que nos alimenta a todos, dando vida a municipios que estaban prácticamente despoblados y aún así siguen sin ser reconocidas como merecen. Pues precisamente para eso, para poner en valor su trabajo y apoyar sus proyectos, nace el programa Talenta, una iniciativa pionera cuya primera edición tuvo lugar en 2019, con la que Corteva AgriScience y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, han querido premiar el esfuerzo de estas emprendedoras. ¡Rosy! ¿Cómo estás? Pero bueno, ¿estos quién son? Estos son mis protectores del ganado. ¡Ay, qué cosa más bonita! Oye, yo vengo aquí claramente para que me cuentes cómo se puede convivir las ovejas y el lobo. Pues pastoreo tradicional y los mastines. Se crían de pequeños con ellas, entonces ya se acostumbran a estar y a protegerlas. Son sus guardaespaldas. ¿De este trabajo qué es lo más duro? Para mí no hay nada duro porque yo estoy encantada. Es que soy feliz con ellas. Si te pregunto qué es lo más duro, en ningún momento estás hablando del lobo. Para mí no es un problema porque yo estoy con ellas siempre y cuando no estoy yo están mis mastines. Y de noche están encerradas, encercados. Fíjate si estaréis haciendo un buen trabajo, ¿qué tenéis? Reconocimiento internacional y encima ha sido ganadora del programa Talenta 2019, ¿no? Un orgullo que me reconocieran en el trabajo que estamos haciendo. Que a nosotros nos ha ayudado pues para invertir en nuestra empresa, ¿sabes? Y estoy un poco contenta. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jaco? Oye, parece que la flor galana ha hecho su efecto, ¿eh? Porque qué cantidad de favas, es increíble. Están en el momento óptimo para cosecharlas, para hacer alubias frescas. Y para que fuese fava, ¿qué necesitaríamos? Si fuese fava, necesitaríamos que se sequen, que se deshidraten. Ajá. Si las abrimos, hay una diferencia clara de tamaño. Claro. Estas están deshidratadas, esas están hidratadas. Estas se conservan como cualquier legumbre, como unos garbanzos, unas lentejas. Y a la hora de cocinarlas, hay que ponerlas a remojo. Esas se conservan en congelador, si no se estropean. Y no es necesario remojo, puesto que ya están hidratadas. De lo que más vamos a destacar de vuestro proyecto es la conservación de la alubia fresca. ¿Cómo lo hacéis? Una vez que se desgrana a mano, después de recolectar vaina a vaina a mano, la envasamos al vacío y después se congela. Un proceso absolutamente innovador y que te ha merecido el reconocimiento de ser finalista del programa Talenta. ¿Qué se siente? Que reconozcan tu trabajo siempre es una satisfacción, es que algo estás haciendo bien. Y luego en un terreno tan complicado como el mundo rural, en el que parece que no es lo habitual, pues mucho más. Mujer trabajadora en el campo, precisamente, no sé qué sentimiento se despierta. Yo nací en el campo, en el Seno, una familia campesina. En el campo la mujer siempre ha trabajado muy duro, no es cosa de hoy. Me gustaría que no nos tuvieran que reconocer, porque tengamos las mismas oportunidades que los hombres. Pero la realidad es que no jugamos en la misma liga. ¡Alicia! ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa? Que llego tarde, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Llegas un poco tarde, creo. Como puedes ver, aquí no tenemos trigo ya. Pero espera, espera, espera. Esto es un campo... Yo conozco los campos de trigo como amarillos. ¿Cómo puede ser que esto sea un campo de trigo y este verde? Porque aquí con un rayito de sol y un poquito de lluvia, ya en una semana después de cosechar, ya tenemos verde y tenemos hierbitas. Lo que hacéis es cultivar una variedad de trigo muy especial, poco conocida. Es el callobre, lo que se conoce en Galicia por el trigo del país, harina del país, una variedad genuina, auténtica. Tiene mucho más sabor, mucho más color, dota de muchísimo más aroma a los panes. Es una espiga que tiene mucha más barba. Tiene estas barbas para defenderse de los jabalís, de los pájaros, del enemigo. Tenemos menos densidad de espiga, pero bueno, mejor calidad a nivel nutricional, mejor sabor, mejor color. ¿Qué te decía la gente del pueblo cuando les comentaste que ibas a cultivar este tipo de trigo? Hay muchísimas tierras que se pueden aprovechar. Empezamos con las de casa, con las de la familia, pero al lado están las de los vecinos y vienen y te las ofrecían. Y luego la gente le ilusionó, otros vecinos incluso echaron trigo, un poco también por esa añoranza. Manuel, Teresa, ¿cómo estáis? Hola, Jacob. Aquí me pilláis, mira que bien acompañado. Manuel, cuéntanos exactamente en qué consiste el programa Talenta. Surge de una necesidad que hemos identificado y de una oportunidad. Hicimos un estudio a nivel mundial y vimos que la mujer en el mundo rural tiene un papel importantísimo, pero tiene muchas dificultades para emprender. Y vimos que había tres aspectos en los que a lo mejor se podían hacer cosas. Uno es la formación, otro es la financiación y el resto es darle notoriedad. Y como consecuencia de eso y con el compromiso que tenía Fademur, encontramos una asociación perfecta y de ahí nace la primera edición de Talenta, que yo creo que tanto éxito ha tenido y que vamos a continuar. Teresa, ¿qué consejo le darías a las mujeres que quieran emprender una iniciativa en el mundo rural, en un pueblo? ¿Qué consejo le podrías dar? Que se animen, que lo intenten, que busquen a otras emprendedoras que conozcan otros casos y que pongan todo de su parte. Porque emprender en el rural es cierto que es difícil, pero es muy satisfactorio ver cómo tu negocio, tu idea, tu sueño al final toma forma y sale adelante. Y buena prueba de ello son nuestras compañeras, esas tres mujeres que con Talenta han enseñado su negocio y han conseguido esa mayor visibilidad para que sus emprendimientos sean viables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!